Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo, se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas, Italia se enfrenta a la Argentina Realmente Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos Estos son los titulares del equipo de casa Gigi Donnarumma será el portiro titular Spirazzola trabajará junto a Di Lorenzo para defender Várela saldrá con Marco Berratti en el medio del campo y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival Argentina con toda la carne al asador y este once titular En el arco estará Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga Messi saldrá con Ángel Di María como extremos, solo hay uno ahí arriba, atento con eso Italia que mueve el balón desde la mitad del campo, arranca el partido Berardi Várela Domenico Berardi Ha estado formidando el arquero Se ve en el tiro de esquina al área Y tiene la pelota el arquero Esa es del equipo argentino La habilidad de Messi es indiscutible Hoy igual nos puede regalar un gran día No todos la meten como este Cuidadito que es un goleador Que donde pone la mira Ahí va la pelota Tiene una chance Muy clarita en esta jugada ¡Cluso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una bolita que no se le olvidará ¡Jamás! ¡Jamás! Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, eh Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, eh Di María, quien normalmente no es un gran goleador Define como los dioses Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Berardi Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando un espacio Ahí va Vanela ¡Retegui! Ahí le ha llegado al arquero Un regalo empaquetado Con todo y moño Entrega Express Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Gran pelota está solo Llega cortando bien Y recupera Ahí va Vanela Mandaron a volar la pelota Lorenzo Pellegrini ¡Retegui! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Mira dónde vas! Ahí cerca de haber recibido el gol Y era el empate de otra vez Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para Para mandar uno a Siberia Estaba muy cerquita del alto Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¿Cómo van tocando la bucha? Y venían bien Pero les cortaron la jugada ¡Giorginio! Ahora de Lorenzo Rafael Toloi Macervi Recibe Spinazzola Berratti Lorenzo Pellegrini Cortando bien ese ataque Marito Rodrigo de Paul Ha mandado un gran pase Aquí con este lo ganan Y así nomás se ve el peligro No hubo problema En mandarlo de vuelta A portería Spinazzola Niccolò Barilla Ahora de Lorenzo Italia la regala Rodrigo de Paul Di María Intercepti Salvin con el balón Barilla Niccolò Barilla Ahora de Lorenzo Giorginio Giorginio Domenico Berardi Se viene córner Para intentar conseguir la ventaja Tsunami de oportunidades En el área Formidable La tajada de Terkir Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Giorginio Giorginio Este chico está en llamas El segundo gol del partido Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este centro Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final De esta jugada Cabezazo impresionante El partido Por ahora Dos a uno Rodrigo de Paul Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Ese es Leo Messi La tira de Paul Ahora Rodrigo de Paul Muy buena tapada De Terkir Mueve cerca la pelota Rodrigo de Paul Coloca el disparo Ha logrado armar bien La jugada Pero perdieron la pelota Leo Spinazzola Por ahora es triunfo parcial Para los locales Y le quedan 45 minutos Para sostenerlo Pero un descuido Puede resultar fatal Para ellos Hay que tener en cuenta Que el medio campo De este equipo Es muy bueno Vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo Pero de momento Han dominado bien Al contrario Tienen la pelota Y van ganando Dos a uno La veremos Corner cruzado Que llega justo Al cráter de ese volcán Que flojito Ese despeje Marco Berratti Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini Y quizás Y quizás desde el córner Puedan generar todavía Más ventaja Levanta la pelota Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué importantísimo! Que aumenta A dos La distancia Bueno señores Acá tenemos La repetición De un tiro De esquina Genial Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Se alegre De este gol Es así Como llegamos Al final Del primer tiempo A descansar Y por ahora El marcador Tres a uno Desde el estadio Olimpic Arrancamos La segunda parte Con la afición Regresando A la emoción Esta puede ser buena El disparo Parece que tenemos Corner Según nos dice La refería Ahí está Ya preparado El cambio Señoras y señores Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Ha estado muy bien El guardamento En ese corner Leo Messi Fue bien Abajo Sacará de manos Lautaro Martínez Ahí se queda Con la pelota Di Lorenzo Párela Y ahí se queda Con la pelota Con mucha facilidad Que pase Ha metido Sigue con la pelota Leandro Paredes Prepara el cañonoso Estaban fuera de juego La verdad Que la posesión De la pelota Es totalmente Del local Yo creo Fernando Que no es novedad Que tiene arriba Del marcador Mirá que recuperan Bien Y en la ofensiva Están Espectacular Buen rechazo Tras el cintro Le sale un contragolpe Di María Pelota fácil Para Donnarumma Berratti Pellegrini Giorginio Así se van a quedar Tocando de un lado a otro Están cómodos Giorginio Giovanni Di Lorenzo Ojo con este juego Lento Están invitando La presión Spinazzola Lorenzo Pellegrini Que bien Como ha llegado El cierre Fernández Se viene Y está acompañado Domenico Berardi Se viene el área Llega bien Para sofocar el momento Fernández Es toda De Di María Tendrá que presionar Di María Para recuperar Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Molina Leo Messi Lautaro Martínez Lautaro Martínez Sigue la jugada Y ventaja Es prometedor Es casi gol Liria Esto puede ser Este es el remate Acabo de salvar A su equipo Era gol seguro Fijate El arquero Como abraza A su compañero Ahí cuenta Con apoyo Las anteritas De vinil Están detectando La presencia De una contra Acá Gente En el fútbol Hay que defender También Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Han recuperado La posesión Del balón Gran defensa Para evitar La contra En diez minutos Se termina Todo Ahí está Aprovechando La victoria Manejando El balón Con claridad Muy cerca Del final Del partido Avanza Con la bochatada Lorenzo Peregrini Por lo menos Que le saque La tarjeta De crédito 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 Ahí se va el centro La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Sandro Tonali Mateo Barmian Se les escapó nomás Cortó muy bien Era de peligro Sandro Tonali Rafael Toloi Toloi Ahí va Cherby Spinazzola Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Se abre camino sin problemas Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales La verdad que tenían el partido controlado Pero este segundo gol Marcó la gran diferencia Ha dejado todo en la cancha Y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol Es terrible con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Coinc石 para las medidas Councío No Grupo Y el equipo Gracias por ver el video.